Voy a darle el remedio y el trapito Que aporte el Poder Judicial La mitad de lo que tienen guardado En los fideicomisos Y con eso alcanza Que ellos ayuden si es una reforma Para que mejore el Poder Judicial Yo tengo Tienen 20 mil millones de pesos guardados Claro que alcanza Hasta con menos de la mitad Ahí está ese dinero Para que no usen eso de pretexto De excusa de que ¿Cuánto va a costar? No Esto no es un gasto Es una inversión